Y hemos podido demostrar que Colombia se puede gobernar con una agenda de desarrollo que llegue a los clamores de las comunidades. Y así lo hemos venido haciendo con todos los gobernadores aquí presentes, con las gobernadoras, y lo hemos venido haciendo también con el gran apoyo del Congreso de la República. Por eso, yo quiero unir a este propósito de tener una ley de regiones y unir al propósito de un plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, otro compromiso que también el Gobierno ha honrado. Se lo dije a usted, doctor Carlos Felipe Córdoba, antes de ser elegido Contralor, cuando usted dirigía esta federación, que nosotros en esta Administración aumentaríamos los recursos de regalías para las regiones y podemos decir que en tan solo 11 meses de gobierno aumentamos los recursos de regalías en un 67% y que presentaríamos un acto legislativo para tener una mejor distribución en todo el territorio nacional. Y ya surtimos la primera ronda de debate. ¡Gracias!